Para nosotros las minúsculas tienen una poética y una fuerza particular. Estamos en un mundo donde todo es mayúsculo y enorme y nosotros reivindicamos lo pequeño, lo que de verdad va de persona a persona. Y para nosotros eso es lo más importante, el motor más importante de esta sala, que está viva gracias a los socios que vienen, que apoyan a los artistas, los artistas que tienen un público que les sigue, que les exige, que les reconoce, que en ocasiones les pide más. Y todo esto es un ecosistema vivo. Realmente creo que la creación artística necesita esta vitalidad y esta cosa de contacto directo con el público y con la gente. ¡Gracias!